Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Está enfermito? Sí ¿Qué tiene? Yo ¿Qué tan es? Gripe ¿Gripe? Híjole, así se te ven los ojitos así como irritaditos, ¿no? Pero sí, ¿tenés tos también, no? Sí ¿También? ¿Y fiebre? ¿También? También Bueno, ahí está el canche, ¿ve? ¿Qué está comiendo el canche? ¿Y ese paseo? ¿El cumpleaños de quién fue? De... 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 de su novia del canche Oh, chica, la novia del canche, ¿quién es? La voy a Cindy Ah, la Cindy es la sobrina Ajá Es la tía Ajá Se separó ayer Mañana, igual dijo ¡Tía Cindy, mi amor! Dijo el canche Ah, bueno ¿Voy a su cumpleaños del cine, entonces? No No ¿No? No, solo es convivencia, entonces Ajá Ok, ¿cómo está el canchito? Bien Bien Entretenido comiendo pastel, ¿va? ¿Va, canchito? ¿Le gusta el pastel al canchito? Ah ¿Le gusta? Ah, ahí son las cejas Ok, ahorita como está comiendo No puede levantar las cejas del canche Está rico el pastel Oh, chica Ahí está tu papá y tu mamá ¿Sí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No puede hablar ahorita el canchito que está comiendo Bueno, canchito Vamos allá pues ¿Por qué? A ver cómo están don Miguel y Rosa Rosa, buena tarde ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien Ahí está el maicito, ya no ¿Qué manda? Pues, ese es el maíz Ajá Ah, puchico, ustedes sí que no pierden el tiempo, ¿verdad? Ajá, ya ven a ver a Noel Me llega Rosa Bonito, ahí sí dan ganas de traer más maíz Entonces, vamos a traer más maíz, Rosa Porque veo que sí le están dando uso Y lo están utilizando como corresponde En ese caso, pues, a darle comida a las gallinitas Y a los pollitos Y también para ustedes, si sobrara, ¿verdad? Sí, sí, en realidad Muy bien, muy bien, Rosa Bueno, ¿y cómo ha sido don Miguel? Pues, ahí está ¿Ya está mejor o...? Ya está mejor, pero lo que está afectando un poco es la tos Ah, ahora la tos La tos y un poco ya la gripe Yo creo que lo que le están molestando a él Sí, pues ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Cómo estamos? ¿Ya mejor? Sí, mejor Ah, bueno Ajá Y ahora me está contando que está también malito el... Sí, mire, malesido A lo mejor y luego le digo Mi mamá dice Ya el clima cambió Sí, cambió A las 5 de la tarde Es mejor que se sienta Ah, bueno Sí, pues, mejor Pero no hacen caso No hacen caso Cuesta, todavía, cuesta Sí Entonces yo le digo Por favor, sienta ¿Qué se oye malesido? Estilando a su madre Ah ¿Y fiebre o no? Pues, la edad No acaba de entrar No sé, pero Yo creo que sí tiene colorado ¿Verdad que sí? Ajá ¿Tiene fiebre, Ross? ¿No me fiebre? Yo creo que tengo termómetro Espérame Voy a ir a traerlo Bueno, pues aquí Costumbre de ir llevando ya al termómetro Porque he encontrado varios enfermitos Y pues Sí, tiene un poquito de temperatura El cancha El José de Abel Sí Sí Vamos a ver Sí, tiene pues Casi 102 Fahrenheit Ahí tiene Y tiene ibuprofeno Son en caps Sí Sí Sí, pues Sí, tiene fiebre Porque el canchito No sabe El canchito está normal Sí El canchito está normal Tiene 98 Sí 98 Tiene canch Sí, tiene Está rojo Dios Miguel Tendrá también A ver Yo tal vez tengo un alto Un calor Porque estaba haciendo un poco leño ¿Sí? Sí Por eso me puse mi playera No, no Normal Ah Normal Yo estaba haciendo leño Ah, bueno Entonces el que sí tiene fiebre Es José de Abel Algo del camino Ver, Ross Ross está normal también O sea, a veces Así es Bueno, vamos a ver Entonces que tenemos ahí Rosa de medicamento Para bajar la fiebre Que sí se ve decaído Se ve decaído Bueno, pues aquí le vamos a dar El costo de David Una sub-dosis ahí De acetaminofén Porque sí está Con fiebre Y después de que le dimos ahí Medicina Acetaminofén A José de Abel Ya anda ahí Ayudando aquí en la cocina Bueno, Miguel Ya después de que le dimos ahí Medicina también A José de Abel Que nos va a preparar hoy Don Miguel Pues licenciado Buenas tardes Buenas tardes Hoy voy a preparar Pollo rostiza Pollo rostiza Sí Acompañado con codito Y ensalada Ah, excelente Sí, licenciado Muy bien Más o menos el tiempo Una media hora O más Una hora Una hora aproximadamente Ok Muy bien Don Miguel Pues ahí vamos a ver Cocinar a Don Miguel Nuestro chef oficial De el canal Rayo de Luz Chef oficial varón Y lo primero Pues aquí es ya Este Limpiar el pollo Y partir el pollo Y lo está haciendo Rosa Mientras Don Miguel Se va a enfocar aquí Con la pasta Coditos le llamamos Acá Sí, los coditos Los coditos Aquí está Rosa ya Limpiando Y cortando El pollo Sí, el pellejo ¿El pellejo? ¿Le está quitando? Sí Ah, bueno ¿Tiene fuerza mamá? ¿Tiene fuerza? No, tiene hueso Ah, tiene hueso Sí Ah, tiene hueso mamá Ok No, no Luego el pollo El pollo ¿Sí? Ok Cuidado del canchito Porque el canchito Es travieso Papi, papi El tráfico Sí, está complicado Ahorita el tráfico otra vez Bueno, aquí Don Miguel Ya está preparando El sartén Y la olla Ya comenzó Ok Bueno, pues ahí vemos La actividad De los niños Por eso es que No estamos de acuerdo Con que Pues vean televisión Ya a tan temprana edad Porque La televisión Si no hay disciplina Los niños Tienden A Lo que se le conoce Como Sedentarismo Que es que pasan Todo el día Sentados Sin hacer nada Y eso Provoca lo que es La obesidad Además La televisión También les quita La imaginación Lo que es muy importante La imaginación En los niños Así que Por eso es que No estamos de acuerdo Con Que los niños José David Y Edwin Otoniel Tengan televisión Porque Ahorita juegan Sanamente Y así es como Se divierten Los niños En su casa Y si viera televisión Ya estuvieran ahí Sentados Viendo algún programa Los pros y contras De las cosas Como siempre No todo es perfecto Y es que En la sociedad Anglosajona Ya los padres De familia Están prohibiendo La televisión A los niños De corta edad O lo restringen A nada más Media hora O una hora Al día Pero La mayoría Pues Los restringe Y es más bonito Ver a los niños Jugar ahí Y ellos se divierten Y crecen más sanamente A que estén sentados Viendo Todo el día La televisión Digamos no Al sedentarismo La televisión Zeneca ¿Or? ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí salió la pasta en forma de coditos. Y ahora don Miguel está aquí ya dorando el pollo. Ahí está adquiriendo ya un aspecto más agradable. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Rosa está ahora picando el apio. ¡Vocorillote! ¡Vocorillote! poni pizza ¡Vocorillote! ¡Que me pinsé! ¡Vocorillote! Gracias. Y aquí estamos viendo los arbolitos que pintó Josué David y Edwin Otoniel. Ahí, Josué David nos está diciendo que pasemos adelante, pero aquí es suficiente. Porque pues, ahorita hemos dado un remedio y tenemos que respetar. Bueno, y vean ustedes cómo le está quedando el pollo aquí rostizado a Don Miguel. Gracias. 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 Comemos. Muchachos. Ok. Comemos. Muchachos. Ok. Bueno. Pues ahora ya se están acostumbrando ahí. A que antes de comer. Siempre van a hacer una oración. Y eso es bueno. Sí. Ok. Ahí está una oración entonces de José David y Edvin Otonero. Bueno y los niños somos primeros en comer. Sí. Emine. Comamos un muchacho, dice. Sí, cancha. Licenciado, buenas tardes. Muy buena tarde, don Miguel. De aquí yo, la verdad que, preparé un plateo de pollito rostizado. y quería que disfrutara usted junto con nosotros un platillo bueno un delicioso almuerzo pero lo importante es que compartamos y salió caliente porque ahí estoy viendo a los niños miren que están pero felices de comiendo que le gusta también ok muy bien muchas gracias y aquí está entonces muchas gracias aquí voy a compartir también con ustedes en una mesita para que éste pues podamos ahí convivir tranquilamente bueno y ustedes dos juntos pero ahí estamos ok gracias bueno jose david y el vino también que tengan buen provecho nos vemos la próxima vez adiós 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 bueno miguel y este rosa que tengan buen provecho y nos vemos la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video